Esencialmente se trata de aislar a las personas sospechosas. Después de una reunión de coordinación entre el gobernador Félix Pazzi y el alcalde Luis Revilla, determinaron la instalación de espacios para los contactos y los casos sospechosos de coronavirus. Para habilitar espacios donde podamos albergar a los enfermos por un lado, pero a los contactos y sospechosos por otro lado. Félix Pazzi también anunció que las medidas serán más rigurosas. Vamos a empezar a, como se dice, cercar el lugar. Supongamos, si hay en Alto Braves un caso, estoy ejemplificando, toda la zona va a ser aislado y va a ser fumigado, no solamente a las calles, los domicilios. Los domicilios de cada vecino, dependiendo de la radioacción que puede tener contagio, vamos a ir cercando. Para el plan de contingencia se pretende la contratación de 100 médicos. La nación con su propio recurso está contratando alrededor de 100 personas exclusivos para atender coronavirus. En la ciudad del Alto se habilitó el Hospital del Norte para la Atención de Casos de Gravedad. En este centro ya se cuenta con tres unidades de terapia intensiva vitales para este tipo de tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!